¡Ah! Señores, ¿cómo estamos? Yo soy... no lo puedo creer, el gordo de Soy City. Soy, ahí viste el directo de la inteligencia artificial de Rubius. ¿Inteligencia artificial de Rubius? ¿A quién prefieres? ¿A Rubius 2014? Ah, lo que podemos hacer es... Creo que en general es una experiencia más divertida. Espérate, pero lo que podemos hacer es hablar mejor nosotros con la inteligencia artificial. Artificial. Bueno, vamos... o sea, la gente me ha traído acá y listo. Vamos a ver. Dos horas después. Hoy vamos a hacer preguntas raras a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por si ustedes más o menos no saben, es una inteligencia superior a nosotros. O sea, esos cerotes... ChatGPT, que está bien. ChatGPT, OpenAI también está. Viejo Sabroso en Twitch. ¿Cómo? Viejo Sabroso. Ahí está. Ahí está. Lo tengo. Lo tengo, coño. Lo tengo. Maldita sea, George. ¿Cuándo harás algo serio con tu vida? Tengo un sueño. ¿Qué sueño? Tener un sueño. Estamos frente a la inteligencia artificial. Hola, amigo. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? No uses a el gordo de SoyaCity. Lo siento. Pero como un programa de inteligencia artificial no tengo la capacidad de conocer personas específicas. Persona... ¿Hay algo más en lo que pueda ayudar? ¡Puta! ¡Puta! Aquí... Aquí está. Yo creo que es mejor. Y este creo que sí es. Personaje. Listo. Vamos a ver si este cerote... Al pato. Pero va. ¿Tu personaje es una mujer? Sí. ¡Uy, no! ¡Perdón! Corregir, corregir. Estás bien, petejo. ¡Bien, petejo! ¿Tu personaje es una mujer? No. ¿Tu personaje es una persona real? Sí. ¿Tu personaje es un cantante? No. Eh... ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? El pato ya tiene la placa. Sí, ¿verdad? ¿Tu personaje es mexicano? No. ¿Tu personaje conoce por los videojuegos? No. ¿Tu personaje... A mí era la cara. ¿Cómo que se está cagando? ¿Nació en Colombia? No. ¿Famoso gracias a YouTube? Sí. ¿Tu personaje nació en El Salvador? Sí. ¿Va? ¿Tu personaje tiene un perro llamado Curly? No. Ya sabemos por dónde va, cerote. ¿Nacionalidad salvadoreña? Sí. ¡Oh! ¡Alfredo Larín! Eh... ¿Alfredo Larín? No. ¿Continuar? Sí. ¿Tu personaje tiene la frente grande? ¡Ah! ¿Tu personaje es humorista? Sí. Maje, ¿no lo conocen al pato? ¿A tu personaje le gustan los hombres? ¡Ah! Quisiera poner que no, pero la realidad es que sí. ¿Tu personaje lleva tatuajes? ¡Aleco, meco! ¡Pobre pato! Este hijoputa no lo conoce ni su mamá, hijoputa. ¿A la Renata dice? ¿A la Renata dice? ¿La probemos? ¿Probemos a la Renata? ¿Tu personaje es sexo femenino? No lo sé. ¿Tu personaje es humano? Sí. ¿Tu personaje vive en España? No. ¿Tu personaje es cantante? No. Solo que cuando canta... Cuando canta... Dice. ¿Tu personaje se dedica a molestar... ¿A su hermano? No. No sé qué pasó. ¿En qué momento la cagamos? Pero es que no los adivina, Maje. No, Cerotes. ¿Tu personaje es comestible? Mmm. Me pone en duda. Aquí Naitor ahorita está chupando el miembro con nosotros, Cerotes. No adivinó a la Renata. Voy a probar yo. ¿Tu personaje es femenino? A ver. No. ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? Sí. No. No tiene que ver con el fútbol. Ni tampoco es español. Ni colombiano, Cerotes. ¿Tu personaje tiene parejas? Sí. ¿Tu personaje es del Salvador? ¿Tu personaje tiene un canal con su pareja? ¿Tu personaje se ha casado alguna vez? Sí. ¿Tu personaje es gordo? Sí. ¿Tu personaje es salvadoreño? Puta, si sale Callejas. Desconecto esta mierda. ¡Lle, hijo de puta! Lo he logrado, ¿eh? ¡Coma, mierda! ¡Qué belleza aquí, Naitor! Al Mágico González. El Mágico González es casi... Casi que rapidito lo hay, Cerote. Personaje. No se va a tardar mucho más. ¿Media vez le digamos ha jugado en el Real Madrid? No. Sí. Es conocido por el fútbol, sí. No. No es portero, Cerote. ¿Es mexicano? No, Cerote. ¿Es defensor? No. ¿Tu personaje juega en una selección de fútbol? Sí. ¿Tu personaje en Colombia? No. ¿Es sudamericano? No. ¿Es africano? No. ¿Es centroamericano? Sí. ¿Nación Costa Rica? No. ¿Nación El Salvador? ¿Lo va a adivinar? ¿Se hace llamar mago? Pues claro, ¿eh? ¿Tu personaje tiene un apartamento en Los Ángeles? Va, hijo puta, lo delataron al mágico. No. Ahí está, es lindo, el mágico González. Chulada. Vaya, me imagino, 25.300 veces, para que tengan la idea. A la gatita Serpas. Bien, personajes. ¿Tu personaje efémero? Sí, es femenino. ¿Tu personaje? No, no es de la música. ¿Es una persona real? Sí. ¿Tu personaje te conoce? Uf, comprometedor, sí. ¿Tu personaje tiene más de 25 años? Sí. ¿Tu personaje te tuvo en la barriga? No. ¿Un poco más abajo, tal vez? ¿Tu personaje vive en el cielo? No, puta, me están creyendo loco. ¿Tu personaje ha hechizado al mundo por su belleza? No, creo que no. ¿Es famoso? Sí. ¿Tu personaje vive en el país que tú? Sí. Uf, ¿tu personaje está relacionado con el sexo? Sí. ¿Hasta se alegró a Kinaitor? ¿Tu personaje es maestro de alguien? Puta, es maestro del medio, la mitad del país, cerote. ¿Tu personaje está relacionado con el mundo porno? Sí. ¿Nació en Venezuela? No. ¿Tu personaje quiso ser rey del infierno? No lo sé. ¡Qué guau, my gosh! ¡Puta madre! ¿Qué hago aquí? Espérate. Vamos a intentar saber si conoces el viejo Link. ¿Tu personaje es una chica? No. Vaya, ¿tu personaje existió en la vida real? Sí. ¿Está relacionado con la música? Solo con Big Boy. Que vayas con Dios. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Tu personaje te conoce? No. ¡Puta! ¿Tu personaje falleció? No, va que está vivo, vos. Una placa sí tiene, cerote, ¿viste? Pero un placazo, tal vez. ¿Tu personaje tiene más de 30 años? Sí. ¿Tu personaje se vivió en el... Sí. ¿Tu personaje nació en El Salvador? Sí. ¡Puta! ¡Madre mía! ¡Qué diablos! Madre... ¿Qué pasó, cerotes? Que vayas con Dios. ¡Wow, wow, wow, wow! No lo puedo creer, pero aquí en Héctor sí sabe, ¿eh? ¿Quién es el viejo Link? ¡Madre mía! ¡Ah! Me he quedado impresionado, cerote. ¡Dios! ¡Uf! 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 ¡Qué excitación, maje! ¡Ay! ¡Qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Eso me prende! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Qué barbaridad! ¡643 veces lo han buscado, maje! Quiere decir que casi la mitad. Señores, yo creo que... Creo que... Yo creo que hemos llegado al límite de ese aquí, Héctor. No puede haber... Señores, hasta aquí ahorita con este video de... Preguntándole cosas a Kinector y... Madre mía, me he quedado sorprendido. Así que... Díganme sobre qué quiere que siga reaccionando y bendiciones para todos ustedes, ¿eh? Un abrazo, mamá y besos en el Sin Esquinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!